De Válsevo intenta poco a poco volver a la normalidad después de sufrir los combates más feroces de la guerra en el este de Ucrania. Han pasado tres semanas desde que los rebeldes tomaron el control de la ciudad hoy por hoy irreconocible. Nadia, de 65 años, vivía cerca del cementerio. Explica que los bombardeos eran tan intensos que la gente no podía enterrar a sus seres queridos. Hemos sobrevivido, es imposible expresar lo que hemos vivido. Cuando todavía podía esconderme en el sótano, me sentaba allí y temblaba de miedo mientras las bombas seguían cayendo. En De Válsevo falta de todo, sus habitantes tienen hambre. La buena noticia llegó el fin de semana cuando retomó su actividad la fábrica de pan. Cada familia recibe dos panes por día. Uno de los principales hospitales reabrió la semana pasada, aunque todavía no tiene ni agua ni calefacción y solo puede acoger a seis pacientes. Había muchos cadáveres, recuerda Natalia. Los perros se los estaban comiendo, manos, piernas, cabezas, porque era imposible sacarlos de allí. El autoproclamado alcalde de De Válsevo, ciudad estratégica entre Lugansk y Donetsk, en la que antes del conflicto vivían 25.000 personas, dice que intenta que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, pero la situación sigue siendo complicada. Tanto sus habitantes como los combatientes rebeldes que están allí temen que los combates puedan reanudarse en cualquier momento. Es mi tercer alto el fuego y todos terminan de la misma manera, con el reforzamiento de las posiciones y el reagrupamiento de fuerzas.